Muy buenos días, hermanos y hermanas nicaragüenses. En esta mañana, comenzando el mes de agosto, ya cerramos el mes de julio victorioso, y con la celebración y la conmemoración de la fiesta de Agostina en esta ciudad de Managua, Complejo Policial Faustino Ruiz, Jefatura de la Policía Nacional, me acompaña la Comisionada General Yesenia de Los Ángeles Luayciga Avellán de la Cojefatura Nacional de la Comisaría de la Mujer para presentar a ustedes los resultados del plan de prevención y seguridad de las comisarías de la mujer dirigido a las madres de familia que se está desarrollando en todo el territorio nacional desde hace más de dos años, y el periodo que estamos presentando es del jueves 25 al miércoles 31 de julio de este año. Estamos trabajando, como decía, en los 153 municipios del país, estamos desarrollando visitas casa a casa, asambleas con la comunidad y conversatorios con las madres de familia. Un total de 10.250 protagonistas en las visitas de presencia directa, 9.110 personas que participaron en las asambleas con la comunidad y 7.548 en los conversatorios. ¿De qué estamos hablando tanto en las asambleas, en las visitas, como en los conversatorios? ¿Cómo cultivar la armonía en el hogar? Es importante fortalecer el rol de la familia en el rescate y práctica de los valores para una unidad familiar, para una armonía familiar. Es importante practicar la ayuda mutua, la solidaridad, la responsabilidad de las personas mayores sobre los niños, niñas, adolescentes, abuelitos, abuelitas y personas con capacidades diferentes. También es importante respetar la diversidad de nuestro pueblo y rechazar cualquier tipo, cualquier forma de discriminación. En esa medida en la que nuestras familias vayan asumiendo estos valores, estos principios, entonces vamos a ir mejorando en la familia, lo interno de la familia, en la comunidad y la sociedad nicaragüense en general, promoviendo un mayor desarrollo de nuestra nación. Como resultado de este plan, además de las investigadoras de la Comisaría de la Mujer, en las visitas de presencia directa participan nuestros hermanos y hermanas de los Bomberos Unidos. En total realizaron 9.564 inspecciones a domicilio, brindando 9.361 recomendaciones. ¿En qué se concentran fundamentalmente estas recomendaciones? En primer lugar, que hay que estar alerta ante casos de emergencia, identificar todas las entradas y salidas de una vivienda, planificar la forma más adecuada para evacuar a todos los miembros de la familia, priorizando a los más vulnerables, que son los niños y niñas, los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes. Es importante ubicarse en lugares seguros previamente establecidos para en caso de desastre o en caso de alguna emergencia y poder refugiarse en lugares más seguros y poder evacuar, como ya decíamos, a nuestros familiares. Lógicamente que también es importante tener una línea telefónica segura, cerca, para llamar al número de emergencia de la Policía Nacional y de los Bomberos Unidos del Ministerio del Interior, al número 118, que inmediatamente acudirá en su ayuda o en su apoyo. Inauguramos Comisaría de la Mujer, lógicamente todas las semanas estamos inaugurando. En esta ocasión inauguramos la número 342, que es la segunda Comisaría de la Mujer, en el municipio del Jícaro, Departamento de Nueva Segovia. Y el día de hoy, a las 10 de la mañana, estamos inaugurando en el municipio El Cuá, en la Comunidad Avicinia, Departamento de Ginoteca, la Comisaría de la Mujer número 343, beneficiando a un total de 46 mil protagonistas, 46 mil compañeras mujeres que estarán beneficiadas con estas nuevas Comisarías de la Mujer. Como resultado, recordemos que estas visitas son comunicativas, informativas, preventivas, pero también investigativas. En estas visitas se recibieron 12 denuncias, 8 por delitos, 4 por faltas penales, y fueron capturados 6 de los presuntos agresores. Remitimos 15 compañeras mujeres, de ellas 7 al Ministerio de la Familia, 3 al Ministerio de la Mujer, y 5 al Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para su tratamiento, para su seguimiento, para su diagnóstico y para su acompañamiento. Nos vamos a los delitos de violaciones. En total, en el año 2024, hemos detenido a 333 presuntos violadores, 498 casos resueltos, y en el periodo específico de esta semana que va transcurriendo, capturamos 7. En materia de abusos sexuales, desde el 1 de enero hasta la fecha, es decir, hasta la fecha de ayer, 316 presuntos autores de abusos sexuales detenidos, 411 casos resueltos, y en el periodo específico que concluyó el día de ayer, 6 personas capturadas. De esta manera, las comisarías de la mujer, la Policía Nacional en general, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, todas las instituciones de nuestro buen gobierno, las 153 alcaldías municipales, los secretarios, las secretarias políticas, estamos trabajando de la mano con las compañeras mujeres, lideresas de familia en las comunidades para fortalecer la seguridad ciudadana, la seguridad soberana, la seguridad humana, y continuar trabajando por la protección de las personas, familias y comunidades. Tengan todos y todas muy buenos días.